Cuando voy por la calle ¿Alguna melodía que cosas no daría por estar junto a ti? Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorada de tu vida Estoy enamorada de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que solo está sonriendo para mí Y vuelve a revivir en mi memoria La gloria que le has dado a mí vivir Gracias por ver el video 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 ¡Adiós, mi viejo amor! Estoy cansada de ser la señora Si al fin de cuentas ya no soy feliz Te siento como un ave en una jaula Y necesito ya huir de ti Volar hasta encontrar quien se merezca lo que doy Andar hasta lograr lo que yo quiero del amor Sentir como otro cuerpo a mi cuerpo hace vibrar Saber que alguien me ama como tú jamás podrás Y que quizás Otro me despierte las caricias que hay por dentro Otro me deshace el huracán que hay en mi cuerpo Otro me reviva la ilusión que tú has matado Otro que me dé lo que tú nunca me has brindado Estoy cansada de vivir a solas De darlo todo y nada recibí Me siento como un mueble en esta casa Y necesito ya huir de ti Volar hasta encontrar quien se merezca lo que doy Andar hasta lograr lo que yo quiero del amor Sentir como otro cuerpo a mi cuerpo hace vibrar Saber que alguien me ama como tú jamás podrás Y que quizás Otro me despierte las caricias que hay por dentro Otro me deshace el huracán que hay en mi cuerpo Otro me reviva la ilusión que tú has matado Otro me despierte lo que tú nunca me has brindado Otro me despierte las caricias que hay por dentro Otro me deshace el huracán que hay en mi cuerpo Otro me reviva la ilusión que tú has matado Otro me despierte lo que tú nunca me has brindado Otro me despierte lo que tú has matado 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 Cuando estoy lejos de ti Si supieras lo que siento Aunque no quiera acordarme Me enloquece tu recuerdo Me dan ganas de gritar Y contarle al mundo entero Cómo ha sido nuestro amor Y lo mucho que te quiero Cuando estoy lejos de ti Me lleno de sentimiento Y voy leyendo en el aire Lo que tú me estás diciendo Cuando estoy lejos de ti Cuando te siento aquí dentro Me dan ganas de gritar Todo lo que yo te quiero Me dan ganas de gritar Todo lo que yo te quiero Te quiero lejos de ti Cuando estoy lejos de ti Si supieras lo que siento Aunque no quiera acordarme Me enloquece tu recuerdo Me dan ganas de gritar Y contarle al mundo entero Cómo ha sido nuestro amor Y lo mucho que te quiero Cuando estoy lejos de ti Me lleno de sentimiento Y voy leyendo en el aire Lo que tú me estás diciendo Cuando estoy lejos de ti Cuando te siento aquí dentro Me dan ganas de gritar Todo lo que yo te quiero Me dan ganas de gritar Todo lo que yo te quiero